Elegí esta carrera en principio porque siempre estuve como muy relacionada con la parte artística y en el momento de elegir en realidad una carrera no sabía por cuál de las ramas artísticas iba a definirme. Entonces, por el hecho de poder tener tres opciones, elegí la carrera, porque en todos los lugares era o teatro, o cine, o televisión. Entonces, me parecía que una vez terminada la carrera yo podía tener, digamos, un panorama importante para poder conseguir también trabajo. Entonces, es por eso que me acerqué a la carrera de la Universidad de Belgrano. El hecho de poder acceder a los equipos para poder trabajar me parece que es muy importante porque cuando uno sale al mundo laboral, si no sabe agarrar una cámara, por ejemplo, es algo que me parece fundamental y que no sucede en muchas de las carreras. Entonces, es primordial el hecho de poder tener contacto con el profesor y poder usar equipos. Para la vida profesional me preparó, hasta lo que vengo, digamos, trabajando en el medio bastante bien, porque, bueno, por un lado tuvimos toda una parte relacionada con esto del manejo de equipos y, por otro lado, el hecho de cómo pararse, cómo estar adelante de la persona que te está dando el trabajo, de qué manera desarrollarte, como que nos dan muchas herramientas para el día que toca uno ir a pedir un trabajo, poder desarrollarla. Yo considero que el hecho de hacer un intercambio internacional es muy importante. Yo lo venía planeando ya desde el segundo año de la carrera y fue todo un planteo, ¿no es cierto?, porque uno tiene que tener como ciertos requisitos que cumplir y también es un tema la elección de la universidad. La posibilidad de hacer intercambio me parece a mí, o sea, en mi ejemplo, me abrió un panorama importantísimo porque desde el hecho de intercambiar una cultura hasta aprender otras cosas. Yo, por ejemplo, me fui a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y cuando yo fui allá me di cuenta que mi nivel académico era bastante parecido o a veces mucho mejor a lo que se estaba viendo allá. Entonces, vine como también orgullosa de lo que había aprendido y lo que sabía, más allá de lo que aprendí allá. Y también destaco hoy como egresada el acompañamiento como egresado, ¿no?, porque todo el tiempo están pendientes de, mirá, sale tal posgrado, tal carrera, y a uno lo incita a seguir en el mundo de la universidad, a seguir preparándose, porque hoy por hoy creo que el mundo necesita de gente preparada y con carreras y con títulos, porque también el panorama de cosas es lo que ha aumentado. Entonces, me parece que es importantísimo el acompañamiento y el estar pendiente, porque uno se siente acompañado y se siente parte de la institución como familia también.